Nuestra ceremonia dominical, un oficial de valor en el centro del templo Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Hace dos años y medio conozco a Mauro, nada, la historia de ese loco yendo a Manizales fue única Soy miembro de la Murgueda del Indigente aproximadamente hace tres años Pero desde siempre he ido a la popular, desde que estaba pequeño Y bueno, me metí el viajecito a Manizales en cicla El viaje me salió del desespero de no tener la plata y querer ir a ver al medallo en Manizales Pues aunque era por Copa Postobón, igual tenía muchas ganas de ir a verlo y no tenía la plata Hasta entonces cogí la burra y salí de ahí para allá Bueno, aproximadamente yo salí a las siete y media de la noche de Itagüí Que me estaba despidiendo de la mujer Y pues bueno, salí la verdad con la incertidumbre No creí que de pronto fuera a llegar Porque las llantas ya están desgastadas Y pues no sé, era la primera vez que me pegaba un viaje así Pero con toda la moral Me visualizaba también hay veces en el palo grande Que iba a sentir cuando estuviera dentro del estadio con la cicla Recuerdo que un día antes, dos días antes dice que se va a Manizales en cicla Y ninguno le creíamos Decíamos que era imposible llegar en bicicleta tantos kilómetros En Medellín venía de perder con Junior aquí en la primera fecha Pues en la primera fecha del local Y no había casi como plata para arrancar en flota para ese partido Y no pensé que fuera a ir Pero todo el día con esas ganas de pegar para Manizales Y yo vi la bicicleta y yo dije no, ¿por qué no? Pues que nos vamos a quedar acá hasta donde me dé Si llego bien Si no, igual disfruté el viaje Y pues me dio Me dio para llegar Más que la cicla pues no es la de Ruta Ni es la de Nairo Como para pegarse uno ese viaje Entonces eran muchos factores Tanto que de pronto no me diera físicamente Como que me dejara tirado la cicla Pero pues mano, yo como creyente Lo único que hice fue Salí de mi casa y le dije a Dios Que me ayudara a llegar igual o mejor de lo que había salido Y la bicicleta me respondió muy bien No se me pinchó en ningún momento Tiempo Fueron en sí 24 horas Pedaleando aproximadamente 15 Y ya el resto fue descansando y en el estadio Y ya entre la hidratación, el alojamiento en el hotel Fueron aproximadamente 50 mil pesos Hay como dos personas que han intentado ir a Manizales sin bicicleta Y no pudieron llegar Y saber que él llegó Y es amigo de uno Y uno está con él muchas veces, muchas ocasiones Y verlo llegar fue algo muy gratificante Verlo en el estadio Y todo el mundo pendiente de él Pues como, como va, donde va, que le hace falta Al otro día dice que ya está en pintada Que va a coger ya se a Manizales Todo el mundo dándole moral Diciéndole que ánimo, que él llegaba Ya de ahí para allá arranqué De pronto sin luces por la inexperiencia Nunca había pegado un viaje así Pero muy bacano todo El ambiente, el clima El aire que se respira de aquí para allá Las estrellas también Se veía muy bacano todo Cada tramo Era como algo que uno iba aprendiendo Ya cuando iba en Minas Yo dije que de pronto ya Ya no me iba a dar Porque siempre estaba como agotado Pero ya no había reversa Ya dije que si había llegado hasta ese punto Era para seguir hasta donde no pudiera más Cuando nosotros pasamos en el bus con la vaga Y lo vimos todo el mundo feliz Y después es como Uy este marica va a llegar Este loco va a llegar Dale, dale que sos capaz Llegué a Manizales Después de escalar esa pared que hay Para llegar allá Y yo no las creía Yo pues no sé Llegué al estadio Y los muchachos celebraban Y yo ya estaba como en shock Cada vez que te aliento a vos Entra en mi cuerpo una gran ilusión Cada vez que te aliento a vos Hay un momento de satisfacción Cuando él ya llega al estadio Dice que la bicicleta donde la puede dejar Y el coronel del operativo del estadio Le dice que tranquilo Que él se la cuida Hasta los policías como que Compartían la Como la experiencia La emoción de ese momento La reacción de los policías Contentos de verlo Le dieron hasta comida Bien puede adentro Le entraron hasta la cicla al estadio Hubo un policía por allá Que se montó en la bicicleta y todo Se va para la tribuna rival Donde estaban los holocaustos Se va en bicicleta Y nosotros empezamos a molestar Que le habían decomisado la bicicleta Que tenía que ir en mula Y pues bueno Yo entré al estadio Y todavía me costaba creer Que si hubiera podido llegar La verdad no pensé Cuando llegué allá Llegué como todavía con las dudas No sabía si era real el momento O que O ya me había vuelto loco Porque en el camino iba Como disvariando por partes Y ya El día que tengo a ver De ti no me enamoré Mi corazón de amor Compañón, patrón A mí siempre me lleno El floro sale primero Pero con grito de gloria Campeón Y me voy a decir A todos lados Ya para devolverme Si estaba muerto un paro Entonces no me he dado Para devolverme en cicla Ya los policías dijeron Que no Que sobrecupo Que a ese muchacho No lo podían dar Venir en cicla Que sobrecupo en el bus Los parceros muy amablemente Me dijeron que la desarmara Pues le quitamos las llantas Y la metimos ahí En la parte de atrás del carro Y ya yo me vine ahí En el corredorcito Del bus parchado Acostado Y ya en pintada Yo le dije que se sentara Que descansara Y ya yo me vine parado Y él se vino Desde pintada Hasta Medellín Ya durmiendo Durmio como un bebé El meallo Es un sentimiento Los vecinos Se llevan en adentro Y por eso Decimos donde sea Los vecinos Hasta que me muera Dale Medellín Pues como lo dice una canción El medallo es un sentimiento Que uno no lo explica Sino que lo lleva bien adentro Y el medallo Para mí es una herencia A la vez Es una pasión Que yo no la siento Por ninguna otra cosa Los vecinos Hasta que me muera Aparte de la pasión Del fútbol Y de lo que yo siento Por el Medellín El viaje me sirvió Para demostrarme a mí De que soy capaz De hacer cosas Que de pronto No he pensado Que puedo hacer O que He pensado Que son imposibles En el viaje Aprendí como a superarme A mí mismo En los momentos Más difíciles Porque hubo partes En las que yo decía No puedo más Pero pensaba La verdad Más que en el medallo En mi mujer Y en la bebé Que viene en camino Esto va por la sangre Esto Medellín Lo trae a uno De cabezas A uno No tenga plata Hace lo imposible Y Medellín es esto Medellín Es amor Es pasión Es incondicional Estar con él Fecha tras fecha Es muy bacana La experiencia Y pues ya espero Poder repetirla Ya sea para Barranquilla Para Ecuador En Sudamericana Alguna locura Por ahí Por donde se me Se me dé Por arrancar Pues la alegría Llegó A todo furor Comenzando el carnaval Medellín Sos lo más grande De todo mi existir Sanamos Perigos Igualos Mi mentira De todo mi existir De todo mi existir